Además, Patricia Maldonado, yo te voy a decir algo, ayer bajé un video de Twitter muy bueno, que subió París, si no me equivoco, en donde se mostraban todo tipo de censuras que se habían hecho en estos pocos meses, desde la campaña presidencial hasta que pasó lo del señor Matías del Río. Primero comenzó cuando el presidente baja e increpa al periodista de videobio cuando le preguntó sobre el examen de pelo. Soy responsable, soy responsable. Ahí. Luego le dice a una periodista, empieza a susar a todo su gabinete para que se rían de la periodista por algo que había preguntado. Cacha lo que preguntó y todo. Súper violento. Luego muestran que el presidente le pide, por favor, a una vecina, porque un periodista le había preguntado, usted encuentra que esto es ético, andar firmando la nueva constitución que todavía ni siquiera se ha aprobado, y llega y el presidente le dice a la vecina, diga pues, diga lo que tiene que decir. Y la pobre señora tiene que decir lo que en realidad, o sea, expuso a la vecina, y todo, en el fondo le dijo al periodista, oye, bueno, estudiaste tantos años para preguntar estupideces. Eso. Luego, otra periodista le pregunta, eso tampoco salió, le pregunta, oiga, presidente, ¿cómo ve usted en las encuestas acerca del plebiscito? Con los ojos, po. O sea, ese es. Reírse, reírse. Eso es, Patricia, de una. Un presidente de la república. Sí, o sea, es maleducado, es pedante, es prepotente. Prepotente, prepotente. Eso es muy, muy. Tener el poder en la mano, eso es tener el poder en la mano. Bueno, aquí es lo que voy, Cata, es cuando tú has criticado gobiernos anteriores. No es que la dictadura de Pinochet, no, después vino la dictadura de Piñera, porque era dictador Piñera. No, la cagó, bueno. No, Piñera era dictador, que te vinimos la dictadura de Piñera. Perdón. Y estamos viviendo una dictadura en este instante, sin que aparezca todavía el plebiscito. Estamos viviendo una dictadura. Yo tengo una pregunta, yo digo, esto reventó de resulta de la democracia, porque es un periodista conocido. ¿Y qué pasa con los profesores cuando los echan de una escuela? ¿Les hacen la vida imposible en una escuela? Conozco eso yo. Lo conozco. Cuando le hacen la vida imposible a un profesor. ¿Qué pasa cuando en el servicio público, como por ejemplo en la salud, también tú no puedes decir lo que piensas porque el director o el que sigue o el que sigue le puede costar el puesto? ¿Y en las municipalidades cuántos hay que están calladitos? ¿Tú te imaginas lo que hubiese pasado si Piñera hubiese tenido todas estas reacciones con un periodista? Dejan la escoba. ¿Qué hubiese pasado si el candidato José Antonio Kast hubiese tenido varias denuncias por acoso sexual? ¡Queda la caga!